Música Tenemos aquí otros iconos del motociclismo Ya tiene sus años andando en estas carreteras y en otras Bueno, el otro fin Salimos el sábado para la segunda convención de Honduras, Copán Los esperamos Para una emergencia Qué lindo Hola Hola Bueno, estamos muy contentos Les queremos agradecer al negro porque se decidió a venir Queremos agradecer también al docker Ahí es en pistas de competencia ¿Entendés? Hay que ser prudente En la curva 80 Biker Brothers, Biker Brothers No permiso, me cuido ¡Sí! ¡Suscríbete! Música Aquí estamos ya en la frontera Los Biker Brothers Estamos ya tramitando Vamos discógnito ahorita La mera tachichada Ahorita vamos a Guatemala Tras el robo de celular ¿Te das cuenta? Lo hicimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!